La batalla comienza ¡Cabe Cabe Corón! ¡Vamos bien! ¡Muy bien! ¡Só lo que hiciste! ¡Espera! ¡Quiero acabar! ¡Me daré por vencido! ¡Prepárate a morir! ¡Muy bien! ¡Só lo que hiciste! ¡Espera! ¡Emptyonito! ¡Prepárate a morir! ¡Prepárate a morir! ¡Ha ha ha ha! ¡Ha ha 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 ha! ¡No entiende la creación! ¡Es hora de terminar el juego! ¡Yo soy! ¡No entiende la creación! ¡Eso es el más fuerte del universo! ¡No entiende la provoca! ¡Yo soy! ¡Ahhh! ¡Exacto! ¡Ahhh! ¡I'll trust you! Estuvo atendidado. Como por el fuego los matare a todos juntos. ¡Ahhh! 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 ¡S qui-! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡A Dios mandaré a todos al infierno! ¡Por lo que todo él ha hecho algo muy absurdo! ¡Te daré y me da un... ¡El ataque! ¡Bing! ¡Sin hotel! ¡Es más exaspectivo! ¡Dat! ¡El espaldador multado! ¡Quiero acabar en... ¡A Dios! ¡Eso es... ¡A Dios! ¡A Dios! ¡Una la sakín! ¡Muy bien! ¡Sólo quisiste! ¡Espera! ¡Aún no hemos terminado! ¿Tú sabes que esa técnica no te servirá de nada? ¡Es ahora un día! ¡No! ¡Yo me llevaré por vencido!